... Alejandra, un triunfo, un día de felicidad hoy, pero ahora a seguir trabajando nuevamente. Por supuesto, del mismo modo que no dejamos de trabajar después del 16 de junio, cuando fue esa elección tan importante de la recuperación de la provincia de Santa Fe, ahora hay que trabajar hasta octubre. Alejandra, un claro mensaje de la ciudadanía en contra de las políticas que se están llevando adelante en los últimos años. Una enorme expresión popular, genuina, democrática, transparente, me parece que esto está marcando un punto de inflexión, una bisagra en la Argentina y creo que es muy importante que lo podamos capitalizar y podamos entender que la fórmula Fernández-Fernández también está haciendo esa convocatoria, hizo esa convocatoria y se entendió esa convocatoria. Esta convocatoria al diálogo, a la sutura, a recomponer las relaciones entre los argentinos y las argentinas, a hacer esto que pasa en las familias, cuando hay algún malentendido o alguna forma de no entenderse y me parece que esto es lo que está ocurriendo. Alejandra, dentro de lo que es la gobernación, ¿cuáles son el primer puntapié que tienen pensado arrancar a partir del 10 de diciembre? Bueno, estamos trabajando en una transición. En este momento todo es transición. Estamos recibiendo, obviamente, una provincia con algunas cuestiones que tienen que ver con el déficit, pero bueno, vamos a avanzar sobre eso más adelante. Hoy es un día de celebración, disculpame. Es un día para festejar porque, obviamente, la sintonía entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial para nosotros es muy importante. No es lo mismo para la provincia de Santa Fe que gane Alberto Fernández, que gane otro partido. En relación a esto, ¿qué significado tiene el triunfo anterior de Omar y tuyo con este triunfo? Yo creo que tiene un significado enorme y también expresa lo que decía antes, ¿no? Cómo de alguna manera la provincia intentó ponerse de pie, pero lo hizo desde el riñón de sus territorios. No hubo presidente comunal, ni intendente, ni senador, ni compañeros de los movimientos sociales, gremiales, que no entendieran que había que trabajar todos juntos. Y ahora es construir la Argentina de todos y todas. Alejandra, ¿cómo se trabaja para captar esos votos que quedaron allí pululando en otros candidatos? Se trabaja con muchísima humildad. Se trabaja con diálogos, se trabaja con propuestas, se trabaja clarificando cuáles son nuestros objetivos, se trabaja poniendo luz sobre algunas sombras y se trabaja en el boca a boca todos los días. Y esto va a ocurrir de acá a octubre, seguramente. Gracias.